El día de hoy vamos a hacer, bueno, es que hay una cuestión El día de hoy vamos a hacer banderillas con peli Pero yo compré todo, menos el palo O sea, el palo donde se supone que se mete la banderilla Bueno, entonces no es banderilla Pues no sé cómo se llamaría, pero no tengo palos Entonces me olvidó comprar el palo, pero bueno, va a ser eso sin palos O sea, no sé cómo... Sin palo No sé cómo vamos a hacer, pero marica es sin el palo Y con peli Y se supone que me tengo que poner esto, pero marica, literal, yo me pongo este gorro Y a mí se me va a ir, y a mí se me va a ir, de hecho Literal, esto se me va a ir a mí, miren Vean, es con peli Acomo de la cámara que no me veo No Hoy vamos a cocinar con peli Con la nariz de peli va a ser como palo Yo sí creo que peli puede chuzar eso así Y de buena Deberíamos hacer eso Bueno, entonces vamos a hacer banderillas sin palo Se llamarían Banderillas sin palo Marranitos 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 Es que vean que en Cucuta hay un pueblo en el que le dicen marranitos a lo que nosotros vamos a hacer Entonces marranitos prácticamente Bueno, vamos a empezar A ver Cosas para preparar una banderilla Peli, muestra un cliente A ver Cosas para preparar una banderilla Yo los presento acá en esta cámara Va, voy a cambiar la cámara Ok, muchachos, tomen nota para que hagan sus banderillas mañana Tomen nota, todos ¿Y qué es para preparar una banderilla? Sal Primero sal Tiene que ser esa, no puede ser otra Sal Tiene que ser esa, no puede ser otra Leche del de Juan Del de uno Deslactosada 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 Un huevo Un huevo Ajá ¿Huevo de dónde? De aquí Vea, un queso como para partir panela Un queso mozarella que lleven en el congelador tres días Un queso que lleven en el congelador ocho días Lleva Ocho días Una libra de harina de trigo De oro Bueno, eso Ajá Polvo para hornear Polvo para hornear Ajá ¿Y lo más importante? Sal Sal Chicha Sal Chicha Lo más importante Ok, no tomaron nota en este Ah, y también necesitan una olla que esté llevada del putas Y que tenga aceite por dentro Porque hay que poner a calentar aceite Ya les muestro la olla llevada del putas Ay, marica Qué buen puto Ey, qué gonorrea de olla Eso pasó Eso es tradición de la familia Eso pasó por el papito de mi papito El papito de mi papito Se lo dio al papá de mi papito El papá de mi papito Se lo dio a mi papito El papito Se lo dio a mi mamá Y mi mamá Me lo dio a mí Yo como no voy a tener hijos Hasta aquí llegó Como yo estoy castrado, Gigi En el de tradición de la olla Ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hacía eso? Ok, vas a sacar un plato Ok, vas a sacar un plato, muchachos Un plato Tenga el plato Qué rico, un buen glande Tú tienes el plato así Vale, un glande con requesón Ay, qué rico Ya, yo veo un glande con requesón Papi, cobo un mantequillero y le quito requesón para la arepita al desayuno Y luego... Ay, madre, qué puto asco Buena Sí, mi puta siempre habla de eso cuando vamos a hacer comida, marica En el directo pasado de cocina también empezó a hablar de requesón ¿Cómo era que le decían, requesón no? Eh, es megma Mirá, nos vendieron esto abierto Eso siempre viene abierto Siempre, casi siempre es bien abierto A ver, tomen nota Tomen nota, muchachos Agarren... Agarro yo, agarro yo Agarren... Tú tienes que completar lo que yo digo Agarren la harina y abriste bien el hueco Mirá Ya, ya tiene bien abierto el hueco, muchachos Ok Voy a poner aquí todo para que lo vean bien ¿Lo ven? Marica, no lo ven ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ok Harina Bueno, entonces ahora echan la harina ¿Por qué no echamos directamente toda la hueco de puta harina al plato? Para medir Ah, para medir Entonces echan la harina así Así Melo, melo Ahora el plato la echan en una olla No, a la harina Ni en la olla al air fryer, muchachos Toma Entonces ahora hay que echar una cucharada ahí Ay, marica, eso también viene abierto Todo viene abierto ¿Qué estás haciendo? Postando la camiseta tan marica A ver, abro aquí ¿Cómo se abre esto? Dale, yo lo abro Polvo para hornear royal Publicidad no para No, publicidad no Ok, lo echo en la harina No, hay que echar una cuchara Hay que medir con una cuchara ¿Solo una cuchara? Una cucharada de polvo para hornear Vale Diez subs Se metió un pase de polvo para hornear No, no Me lo voy a probar a hornear Se mata, marica, se mata Un tío mío se metió un pase de polvo para hornear Y lo enterramos hace ocho días Cuidado Ahí ¡Feli! Ah, ya, ya Ahí Ok Mira eso, marica Me botó todo lo que es la mano Creo que mi trabajo habla la caga Entonces esto lo echan así Entonces tienen que botarlo todo O sea, se le bota en la mano a Valeria ¿Listo? No, en el plato Ah, se botan en el plato con la harina, muchachos En el plato Ok, tú tienes que tenerlo así Uy, esto me llega a ensuciar Valeria Ah, no, pero pone Esto marico Estúpido ¿Sí ven la diferencia del porno? Del porno Marica, qué puta Del polvo para hornear la harina Bueno, marica, no sé qué puta Me enredo la lengua, te lo juro Ok Entonces ahora ¿Tú sabes partir un huevo? ¡Odio! Va, parte el huevo y lo echas aquí Ay, mi cabello, marica ¿Qué pasa? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, me voy a ir a limpiar, quito yo La hueva del Tim Él es... Y estrenando ¡Qué chimbada! ¡Cago en mí! Y me lo partió bien, vean Uno va a partir eso bien Que voy bien Es una máquina de partir huevos Nada más fue una gotica Literal Es que vale, yo soy monstruo Partiendo huevos Pero con el culo Salió cuarto muy bien huevos Pero con el culo Eso mancha El huevo mancha ¿Alguien sabe si el huevo mancha, Nea? A ver, yo huelo No huele a nada Huele a huevo No huele a nada Uy, huele a huevo Huele a nada ¿Cuánto de sal en una cucharada? Lo que ustedes crean necesario ¿Esto de sal? Eso de sal, muchachos Y lo tiran Así Ay, joder puta No, como manchar de huevo, ¿ah? Ok Ahora lo más importante La chele La chele Ya saben, muchachos ¿Cuánto de chele? ¿Cuánto de chele? Depende Es relativo Es que todo es relativo Depende de la harina Si la harina la absorbe Depende de cuánta chele tenga Exacto No voy a revolver esa mierda Lo revolve usted No me voy a manchar Lo tengo que revolver yo Sí, ponle otra que ahora Ok, si sabe cómo Usted echa la leche Sí, sí, sí Uy, pero ese cosa Es muy chiquito, ¿no? Lo que me dicen todas Estúpido Ese plato es como Todo chiquito, María Ah, el plato, sí Ay Ok Bate No, Valeria Ni por el putas Ah, ah Ni por el putas Valeria Valeria, te toca a vos Es que el plato está muy Muy, ajá Te toca a vos, Valeria ¿Cuánto de que te tomas esto? Boja ¿Cuánto hay un sorbito de esto? Bobita Ella cree ¡Qué hijueputa camiseta! ¡Peli, que me dejes caer! Quítate, quítate, quítate ¡Qué hijueputa camiseta! ¡Lo echamos aquí! Quítate Pero, pero hay que echar eso acá, Peli Mejor ¿Qué? ¿Vas a asustiarlo de las crispetas? Claro Me cago en todo, Valeria Primero me asustió la hijueputa camiseta Y luego lo de las crispetas Pero, muestra ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Rico! Uy, Valeria Malparía Vos me llevás Vos me enseñás el lente de la cámara O mi ropa Y te acabo No se bate así ¡Quieto! Que no te va a manchar Esto se bate así relajado Ahora vas a caer el piro plato Uy, te acabo Uy, yo ni creo que me va a caer el plato ¿Saben cómo tiene que quedar? Cuando ustedes levanten esto Tiene que quedar espeso Tiene que echarle más harina Ok, echamos harina Otro poquito de harina Echamos harina Yo creo que ya, yo creo que ya Ya, ya, ya Ok Ok, eso tiene que quedar así O sea, con un poquito No tanto, pero ajá Pues se supone que no puede quedar con grumos ¿Ustedes ven grumos? No ¿Alguien ve grumos? No Yo no veo grumos Yo no veo grumos Está perfecto, marica Literal Entonces ahora esa mezcla Se ha hecho en un vaso No, marica, en un vaso Lo vamos a regar todo O sea, eso toca Tirarlo acá Todo eso Marica Pues hagámoslo aquí en el lavaplatos Sí, en el lavaplatos por si la mosca Ey, si de acá es culpa de Peli Cállate Marica Ay, marica, me duele el brazo Valeria Marica Valeria Marica, vale Ok, esa harina huele asqueroso Huele A mí no me huele a nada A dedo A puta Esto huele a rico ¿Cómo que huele a feo? Vete una cucharadita pues esa y chill Llamé a la parte y esa es la parte No, yo no me meto a cinco del putas Pues no huele malo Olería porque pronto me aspiro la cuchara y vale Solo tenemos una cuchara Lo voy a probar Es que como eso de leche a sal sabe feo Si tuviera azúcar sabe rico No, mentira, sabe rico Qué asco Después de esto O sea, se supone Se supone ¿Qué? Que si ustedes van a hacer banderillas Tienen que tener palos Pero Peli es una hueva y no compro palos ¿Yo? Voy, huele puta ¿Quién fue el que hizo la lista? ¿Usted o yo? Entonces Vamos a poner las salchichas sin palos Y no sé cómo Las vamos a sacar Marica, pero vamos a hacerte una salchicha para cada uno Yo quedo con hambre No, ¿quién dijo? Me gusta meterme la salchicha a la boca Ah, huele puta Va a tocar ir calentando el aceite Ah Las vamos a echar aquí, ¿cierto? Que puedo echar eso Ok, no, qué asco Mejor la de eso No sé Es como Creo que tu prima hizo ahí algo Sí, algo de no Que salgo así Y se la sacas con una cuchara Pero es que eso no se hunde Eso se queda ahí volando Plotando Si no morimos es su culpa Va 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 Yo respondo si no morimos Va Eh, préndelo ¿Lo prendo? Obvio En la olla de los antepasados de peli Se puede cocinar aceite Obviamente tiene que cocinar aceite bastante Si no es una olla que tenga más de 100 años Con aceite del año pasado No sirve, papi No, no se puede Literal no se puede Solamente se pueden en esas ollas Ok Literal que esté cayendo a pedazos O sea, que ustedes la toquen Y le quede el dedo negro Para que se la coja del mango Y se desarme Que está desintegrando, marica Es correcto Así Bueno, mientras tanto Se agarra una salchicha Acuerda de quitar el pasiquito Ay Eh ¿Cómo la vamos a sacar? Con las manitos Se han sucio las manitos Bueno Dale chama Penetración Ponle la otra cámara ¡Bombo! Ahí está Ok, ok Eso es La puta me gustó toda Ya, ustedes la coge y la da la vuelta Cueva Pero aparte de eso también hay que untarla En más harina, ¿no es? No ¿Está segura, Valeria? Uy, siento que se va a quedar una mierda Mira, esto se saca Y eso queda así Ah, ok Pero ahora cuál Al revés Hueva Pero ahorita Espérate, la meto una Uy, pero me voy a ensuciar toda Ah Entonces saca todas las salchichas Y las va metiendo Y yo las volteo Va, vale Va, trabajo en equipo Ay, marica Pero yo como volteo eso Así que como, tontita Pero es que, huevo Se lo volteo o se va No, no se va No se va Ahí, es para rápido Vuelva a la charla Vuelva a la charla Ah, mi puta Efa, efa, efa Ok, va sumergiendo todas las salchichas Se supone que el aceite No tiene que ser tan caliente Como que, así como que full caliente, marica Ajá, para que chupe más aceite Y nos engordemos mucho más, muchachos Valerio, ¿sabes? Si no echamos eso caliente El hijo de puta aceite Que eso va a chupar Va a quedar asqueroso Tiene que estar hirviendo el aceite, Valerio No hirviendo No puede estar tan caliente Porque como la harina de trigo Es tan delicada, pues ¿Sabes qué? Cuando una cucharada Le va echando por encima Esa misma, en la punta Chupame el dedo No, ya voy Ya voy Ya voy El queso No, marica El queso ¿Qué pasó? Falta el queso Emborrecerlas en queso Es una huevada, Valeria Hue puta Pues ya, enrollélo con el queso así Por encima de esa cosa Y lo echa No, porque si eso es No, a ver, eso es una tonta Toca Hagámoslo, hagámoslo en las que yo En las otras ¿Cuántas habéis echado? Es una hueva Tres Pues tres, chill Estas, tres son tuyas Las mías son de queso Cuomo y huevada Cuomo y huevada y todo Las que no tienen queso Son de peli ¿Dos? Son de peli No, las tiramos al azar Piedad va, pelotijera Piedad va, pelotijera A ver ¿Hasta las tres? No, por una Por una Piedad va, pelotijera Piedad va, pelotijera Piedad va, pelotijera Ay, por porío Ok, por la segunda No, la chimba, segunda Ah, pero espere, ¿qué? O sea, esa era por una, es el chicha Piedad va, pelotijera Ah, chupame el Bueno, entonces la otra ¿Cómo se? No, la chimba Venga, por la tercera No, no, no Piedad No, no, no Por la tercera Piedad Por la tercera zapa Piedad va, pelotijera 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 Ok, pero entonces Andamos a ver ¿Cómo se hace la otra? GG, muchachos Representando Siempre representando Representando para acá Y mi muchachos Siempre representando Ok ¡Hue puta, el queso! Se me olvidó Marica Yo la lavo, yo la lavo ¡Hue puta, peli, una hueva! Ya, mal parida, vea, ya Yo no lo puedo creer Sama, ya, quedó limpia Piedad va, peli, una hueva, marica Peligua, huevo, gas ¡Eso no está limpio! Está todo Qué gonorrea la gente así Que no va a cortar el queso En serio Bueno, me dio menos de uno de tenta Y ser extranjero Ah, le dio rabia Y decirle una pinóa lagartija tuteca ¿Verdad de qué? Qué chimba de camiseta gonorrea Se le echó hueva a esa camiseta por detrás, marica Pero está Ok Esa mozzarella No puede ser otro Los otros no se derriten como el mozzarella Uy, por eso todo Uy, marica, mostré eso Eso está todo La seco con un trapito ¿Cómo que con un trapito? ¿Qué puta la vas a secar con un trapito? Ah, la servilleta La va a quedar todo Uy, marica, qué asco Ya, de chillar Voy a chillar, chapa Mira cómo la está limpiando Con una servilleta de frisbee, marica A ver ¿Dados de queso? Y ya, enróllala Uy, apa ¿Pasa atrás de queso? No, ¿da dos? Sí, claro Creo que yo puede O, ya uno No, yo creo que dos Da uno, marica, sí Lo engordamos y la chimba Vamos a echarnos Mete el dedo en el aceite A ver si se caliente A ver, ¿cómo las echamos? Espérate ¿Sabes cómo las echamos? Yo creo que se comete los dedos Y la eche y ya Sí, ya va Me explota ahí toda la cara Voy a echar la primera Dale, chama Coño, chama No la de escurrir No se está viendo nada Pero Esta es la mejor receta Que se ha inventado En toda la faz De la tierra ¿Sí? Se está quedando chimba Se pegó ¿Se pegó? Se pegaron dos Se pegaron dos Vale, ya Ustedes saben que los chamos O sea, la chama tiene mera sazón O sea, las chamas Dicen que tiene mera sazón Eso se ve re rico Ustedes no pueden ver Porque se ve la olla De hace tres mil años Pero vean Eso acuevada Riega aceite en mi cocina Eso se ve re rico Paren deditos de queso, marica No, ¿sabes por qué carlos Así es ricos? Por la olla Ey, yo soy mera chef, marica Por la olla, nea Por la olla Yo creo que ya las vamos a sacar Sí, yo Uuuuh Se ve Vean muchachos ¿Cómo se ve esto? Uy, qué rico Se ve re rico Un tequeño Literal ¿Y eso que no tiene queso? Yo he hecho estos Toma Ok, vamos a A Peli va a demostrar A ver A ver A ver Peli va a representar A ver Uy, pa Uy, pa Nada, me entró un hambre tan hija de puta Y de buen lomito a mí ¿Probamos estas? Probémosla Eh Vean Eso parece un palito de queso Entonces le pongo un mordisco Ok, vamos a probarlo Solo espero que sea rico Está rico Está rico A ver Y no tiene queso Vení, vení Escuchen como suena Esto Muy rico Muy rico Y hagan esa receta buena Y ahora con queso, marica Y ahora con queso Hagan esa receta, marica Es demasiado rica El hizo como se voltea Marica, ni puta idea Ay, marica Ni puta idea Creo que la cagamos fuertemente Valeria, la cagamos Valeria, la cagamos Yo no sé cómo va a voltear eso, Valeria Porque ya está Que prenda Yush Marica Bye El queso se deshizo Y ahora no se puede agarrar Qué putas Y ahora qué mierda se hace Vale, yo no sé qué vas a hacer Marica, yo que estaba creyendo Que iba a quedar rico Nea Bueno, ¿ese volteó? Es que tuvimos que haber echado De uno en uno Y girando con una espátula Nea Sí, en el té Me cago en la puta Mira, todo el queso se salió a ti En el té Pues ya me lo vi un ratico Más de proteína Bueno, los proteína Para preparación Ey, pero sí quedaron del lado Yo creo que sí quedaron Qué gonorrea Ay, Marica Qué putas es eso Ey, cabes, Marica Sé que eso se salió todo Esa mierda Una asquerosidad Qué gonorrea Estuvieron eso Qué es eso, Marica Qué putas El pedazo que hay acá Literal tiene Un pedazo de salchicha Y el otro pedazo con coso Literal Qué gonorrea Ay, apague ese fogón Chidil Eso está haciendo Asco de puta Se salió la salchicha Marica Se salió la salchicha Se salió la salchicha De la banderilla Monorrea Ey, no Eso no tenía que quedar así Marica Qué putas Ay Qué gonorrea De banderillas Pero las primeras Quedaron chimbas La verdad Vamos a hacer el servicio Completo Le voy a llevar el coso De los cuernos a Peli Porque lo pusieron los cuernos Quedas Gracias por ver el video.